muy buenas chicos como están sean bienvenidos yo soy amigo vídeo estamos en otro capítulo más del game sin impact y el día de hoy pues bueno quiero hablar un poquito sobre los próximos banners si bien ya estamos en el banner de yao de yao de yae miko y el de xiao ya has hablado un poco de ellos y les he dicho pues bueno las cosas buenas malas y de cada uno vale sobre todo lo más importante sus dos armas y el banner de armas son bastante interesantes algunas piezas bien y en el caso yao pues bueno si les gusta yao y les gusta yao yao muy bien si os gusta yae miko y os gusta yao yao muy bien de ahí en fuera las otras dos pues bueno a menos que no tengan constelaciones ninguan sería muy por debajo y en fin pero bueno no es el momento hablar de este vídeo lo que sí me gustaría hablar con ustedes vale es básicamente otra cuestión vale y súper importante que es el sorteo recordemos que vamos a tener el día 15 de marzo vale el sorteo de una bendición lunar que bueno nuestro amigo fadet ahí no nos hizo posible o nos ha hecho posible el día de hoy vamos a entregar una porque no lo habíamos podido entregar a la persona el lagu que ganó la anterior de febrero y vamos a estar haciendo todos los meses así que aquellos que estén suscritos pues van a poder participar a estos sorteos bien volviendo al vídeo chicos quitamos esto por aquí que pues bueno no se va a haber algún dato que no debamos vale si me gustaría comentarles pues rápidamente que van a venir otros personajes bien estábamos antes de hacer este vídeo hablando con él con la gente en canal porque yo tenía la idea de que el sure y por ahí de peces pero al final ya descubrimos por qué razón no se puede vale y es muy sencilla la habilidad tarda 16 segundos en volverse a activar y dura 17 segundos además el movimiento mientras tiene esa habilidad con una de sus habilidades que se activan en el nivel 70 pasivas 70 que 70 y la primera 50 y la otra 60 atenta pues solamente permite 5 segundos de movimiento elemento geo y pues ese tiempo no es suficiente como para mantenerla ella pegando el elemento geo como elemento básico por esa razón se descarta completamente que el sure y vaya a ser un personaje de tipo dps claro que tienes la constelación 6 pues prácticamente se rompe esa regla y puedes activarla cada que cada 4 o 5 segundos la habilidad con lo cual siempre va a estar imbuida prácticamente en geo en geo el daño bien hablemos sobre los próximos banner va a valer la pena sacar sobre todo me interesaba hablar sobre este vídeo por un personaje en concreto vale en este caso ni billet que va a volver ya todos sabemos que es la lavadora o por mi amigo el cristóbal que le encanta decir que la lavadora y la razón es sencilla porque agarran hay mucha gente que se le ocurrió al señor punto pavo que simplemente se le ocurrió el chiste de de que cuando hace la habilidad y gira pues te pones a girar como loco como si fuera una lavadora lavando vale así que la sepa izquierda derecha izquierda derecha y revientas al mundo y si tiene constelaciones pues todavía más bien va a venir este señorazo que es un personajazo nivel es fácil de usar fácil de armar le puedes poner daño crítico para free to play es súper amigable es de los mejores personajes amigables del juego ya os digo yo que lo conseguí desde el principio y igual y no necesitas ponerle un arma de pase de batalla o su propia arma para sacar mucho daño es muy utilitario con simplemente ponerle un sinfonía de los verdadores ya vas a toda puta madre este personaje cuando viene este personaje probablemente va a venir en la segunda parte para aquellos que bueno pues no ha escogido a kazuha pues creo que es el segundo mejor de este de este próximo banner de estos próximos van que van a venir en la cuarenta y cinco en la 4.5 después del nivel es sinceramente yo le tiraría kazuha la sencilla razón es que kazuha es multiusos si bien no tiene el máximo daño de nivel es sí que tiene una utilidad muy alta para usarse en muchos equipos en electro en crío en fuego en prácticamente todos los elementos es el puto amo básicamente se convierte en una bomba explosiva la pones a cualquier equipo y como puede llevar uno no sé que bajar este defensa básicamente perdón baja resistencia no defensa la baja la defensa este entonces pues también no es que sea un personaje difícil de armar hay quienes preguntan que si se puede armar a dps quienes se preguntan si se puede armar como soporte las dos maneras funcionan y las dos maneras hace muchísimo daño además es un personaje que para explorar es muy bueno por ese ataque en altura es decir saltar de abajo hacia arriba le ayuda a escalar además se puede poner con doble enemo para explorar además te junta enemigos o sea que más puedo hablar del personaje es en la puta hostia en ese sentido de todo el tiempo que yo usando no tengo las dos cuentas yo era uno de los que detractores de kazuha que no era necesario si ya tenías a su curso ya tenías a 20 y créanme que si me arrepiento hasta cierto punto de haberlo dicho sé que lo dije en un momento pero lo tengo que aceptar y ahora pues prácticamente no lo puedo dejar fuera ningún prácticamente ningún equipo no ha salido ningún personaje ni siquiera hacían 100 años la preservadores nubes ha logrado quitarle su lugar creo que va a seguir dentro de los mejores por no decir que el mejor personaje de anemo un permiso quizás del mayor que tiene mayor daño que sería shao actualmente pero tampoco lo he probado tanto con preservadora como para decir que hace mucho daño pero sí definitivamente sin necesidad de usar otro personaje kazuha se da abasto él solito con solamente enfrentarse a cualquier enemigo mete su elemental de tipo este aire se volvía el nombre ahorita siempre se volvían los nombres de los elementos y pues básicamente puede hacer su daño de su elemento y puede hacer daño extraído del otro elemento y si lleva mucha maestría pues obviamente la reacción va a ser muy alta si va mucho daño por cometer muchísimo daño a través de esa reacción bien dicho eso creo que está en esa importancia nivel de nivel de nivel en el caso de nivel ya les dije que pues bueno prácticamente es una bala de matar vale es una lavadora asesina todo lo que pongas de frente lo va a matar y si tiene ciertos personajes que la acompañen pues bueno también ahora vayamos a hablar de esto y voy a dejar hasta lo último la más importante de chiori hablemos de hito vale la pena sacar a hito en esta altura bueno nunca llegué a usar a hito tanto como parecer que sea malo precisamente porque inclusive es con su arma es una de las mejores de las armas de cómo se llama de mandoble por no decir que es la mejor arma de mandoble con 88 creo de daño crítico además esto es fácil de jugar no es difícil de jugar simplemente es tirar el torito pegar dos tres cuatro cinco golpes vale tener lo que es la máscara de lobo en la espalda y posteriormente pues bueno activar la última y pegar básicamente papá papá y listo se acabó como 108 golpes y vuelvo a repetir el combo no es complicado de usar el problema de hito viene con muchos problemas que tienen los personajes geo que básicamente su daño es de un solo tipo y las reacciones que genera son para generar escudo para protegerlo para que no reciban tanto daño de por sí ya van la mayoría de ellos armados a defensa es decir para no recibir muchísimo daño pues su alto daño pues es muy poco salvo de navia creo que navia y probablemente hito que serían los únicos dos a junto con no es ser los únicos dos personajes que meten muchísimo daño pero en la mayoría de las situaciones quedan muy por debajo de otros personajes son divertidos de usar son interesantes y todo uno los personajes más divertidos sobre todo por su evento de escarabajos y demás historia que tiene dentro del juego su personalidad que le dio el artista de que le dio la voz a hito sobre todo en esa fase cuando salió era muy bonito y divertido y difícil de armar no simplemente es ponerle el set de cáscaras opulentes vale no hay más que hablar de él cáscaras opulentes y con eso básicamente que sería este ya tienes un hito bastante fuerte que es difícil de armarnos fácil sencillo pones a farmear ese dominio y como todo más defensa pues prácticamente te sale te sale el set rápidamente y pega bastante bien ahora por último pasemos al caso de chiori volviendo a hablarlo del principio me quedan unos tres minutillos menos dos minutillos de para hablar de chiori valdrá la pena chiori sacarla con referente a todo lo que les ha hablado ahorita sinceramente viéndolo ya analizándolo con la gente aquí en línea yo sinceramente no iría por los primeros banner me duele decirlo porque chiori es un personaje muy bonito muy agradable pero siento y presiento por todo lo que acaba de leer que puede terminar quedándose como un personaje ahí más vale como un personaje que vas a usar de vez en cuando porque lo vas a usar porque te gusta pero no va a terminar que encojando en un en un equipo que vayas a usar muchísimo ya con respecto a lo que preguntaban de navia hace mucho tiempo mucha gente preguntaba si si podría llegar a funcionar con navia vale si si va a funcionar como navia digo como navia se va a llegar a funcionar con navio yo digo que sí aunque pierdas un personaje de los tres que puede llevar distintos elementales navio para sacar rápido sus reacciones y su ataque cargado pues si terminará ayudando al final de cuentas puede ocupar el lugar de son y puede aumentar su daño realmente su kit de habilidades son las más fuentes va a ser ultimate y habilidad y con que tengas a nadie y a ella y automáticamente te tira las dos muñequitas que debe tirar con más constelaciones mejora chiori si en la constelación número uno acelerar el proceso de la generación de las muñecas que básicamente contener a navia en el equipo supongamos y ella pues ya al salir al campo y activar la habilidad pues ya va a tener las dos muñecas de salida en la constelación 2 pues va a generar otra muñequita que va a acompañarla el problema que yo le veo más grave si acaso a chiori afuera ya llámese lo de que sea de puede llegar a ser de ps porque si puede llegar a hacerlo pero no va a durar tanto para pegar básicos de elementos que hoy eso es lo que la traza pero sí sí puede ir como de ps ya os digo que si puede con de ps lo que sí puede llegar a estorbarle y yo sinceramente lo pienso que puede llegar a ser un problema y esto es sus propias muñecas las muñecas no las siguen a todos lados como el caso de ching que se pone sus espaditas simplemente las va a poner donde ella ponga su habilidad o donde algún compañero haya dejado una constelada una constelación un armado geo o sea haya dejado una cosa que se movía el nombre está por ejemplo como el caso de hito que haya dejado una construcción ese es el nombre que haya dejado una construcción geo ella por ejemplo está cerca y activa la habilidad por ejemplo acá pues probablemente esa construcción geo a un costado de ella va a salir el como se llama como pueden ver una distancia bastante larguita puede llegar a pasar va a salir la muñeca hasta allá entonces si los enemigos no están en ese momento ahí y se mueven o se mueven mucho como algunos jefes pues vas a terminar perdiendo un daño considerable del persona el persona que se arma ataque y a defensa básicamente es un ataque defensa full el viaje de la probabilidad de daño crítico ahora si quieres poner algo un poquito de daño crítico yo sinceramente ahorita no hemos checado cuánto sería el armado esto lo voy a hacer después solamente para ella verificando ya los números bien 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 pues prácticamente sería para mí así sin analizarlo mucho un 50 por ciento de probabilidad de un 120 de daño crítico claro no estoy contando su arma pues en su arma llega más y lo demás ponérselo a como se llama a defensa ya ya está haciendo más o menos entre uno y otro unos 1500 de ataque 1500 de defensa y si llegan logran llegar a 2000 2500 de cada uno de los dos pues sería mucho mejor el daño que haga luego la comparan mucho con albedo y es precisamente por esa situación porque su habilidad dura 16 segundos pero su habilidad dura en activo 17 segundos y se retira a los 16 se vuelve a resetear con lo cual pues siempre vas a tenerla activa en el campo siempre siempre que tengas dos personajes hoy tengas construcciones en el campo a menos que tenga la constelación uno pues siempre vas a tener la muñeca en el campo el daño de la habilidad el daño de la habilidad siempre en el campo sin necesidad de estar activa y activa por cada cierto tiempo sino básicamente termina la habilidad haces una rotación la vuelves activar y mantienes siempre constante la muñequita con lo cual es un daño bastante elevado haciendo un poquito de cálculos mal cálculos que ya hicimos pues aproximadamente está haciendo entre ultimate unos 9000 de daño de daño de ataque puro obviamente sin poner mejoras de bufos de externos al personaje y unos 18 mil 318 mil 30 con cómo se llama con las muñequitas unos 18 mil aproximadamente por ti pero no por ti por cada por todos los tics que son seis aproximadamente los que va a ser hace unos 18 mil entre todos los seis tics que golpean las muñequitas así que nada chicos y sobre todo el set lo más importante que se usaría chiori para aquellos que se están preguntando si valdría la pena o no pues el set nuevamente hay dos opciones la que mayormente están o yo recomendaría sería de cáscara opulente porque precisamente te da muchas ventajas de la defensa que le sirve el chori te aumenta la defensa acá te da daño geo además ella se aumenta el daño geo en una de sus pasivas con lo cual llegaría a unos 44 de daño geo entre este set y el otro con lo cual le viene bastante bien y ahora más le pondríamos ataque y aparta que probable daño crítico o algo de recarga para que hiciera bastante daño en los subestats fuera de ello también había otro set por aquí que era el set que en varios los creadores de contenido están comentando en la compañía dorada si va a llegar a funcionar si la vas a usar de manera sub dps pura a qué me refiero sub dps pura que desprecies el último y también le llega a funcionar puesto que al final las muñequitas se van a mantener constante en el campo te vayas o vengas por cada rotación por el tiempo que ya comete así que nada chicos vale la pena tirar a este banner valdrá la pena o no pues en la primera parte ya sea chori y hoy hito yo sinceramente por utilidad me quedaría con chori y en la segunda parte ni billet o kazuha cualquiera de las dos opciones es súper extremadamente excelente y súper extremadamente necesario que si usted no tiene uno de los dos los consiga créanme que va a mejorar su cuenta muchísimo así que nada chicos yo me despido soy vir y nos vemos hasta la próxima bye